En esta ocasión vamos a hacer entrega del bono contribución que corresponde al año 2018-2019 y en esta oportunidad el feliz ganador es el señor Fernando del Monte que se ha ganado el terreno con quincho y parrilla con el número 353. En segundo lugar el señor Mariano que se ganó los 40.000 pesos con el número 807 y finalmente Fernando Torres que se ganó el tercer premio con el número 289. Y la verdad que estamos re felices por haber entregado, este sería el cuarto terreno ya y vamos por el quinto, pues ya está en marcha la otra rifa. Así que bueno, esperemos que todos sigan colaborando como siempre y bueno, haremos entrega de los premios. Este es el premio mensual, Fernando, que también aparte del lote con quincho y parrilla se gana el premio mensual. En esta ocasión hacemos entrega el segundo premio al señor Mariano. Gracias. 40.000 pesos corresponde al segundo premio. Y yo me entregaré el tercero a un vecino de Villara. Gracias. Muy contento, la verdad, pensé que era para cualquier otro menos para mí y bueno, es algo para compartir con mi familia, con mi señora, con mis tres hijas y con el nieto que viene. Así que nada más. ¿De Ituzengo? Sí señor, Ituzengo. Bueno, ¿y cómo llega a colaborar con la institución? Porque trabajamos juntos en la fábrica de Pirelli, así que bueno, los conozco de ahí y bueno, siempre colaboro con un numerito. Bueno, que lo hacen 100% para colaborar, uno no espera de sacarse un premio. Uno siempre espera de sacarse un premio. Pero bueno, si viene de arriba mejor. Colaborando siempre. Fernando es el encargado de andar en la fábrica vendiendo el número, así que siempre colaboramos todos. Pero un orgullo colaborar para el pueblo donde uno ha nacido y siempre lindo. Esta rifa que ha finalizado con un 80% de bonos vendidos y cobrados al momento del sorteo es muy, muy, muy buen porcentaje. Eso refleja el acompañamiento de la gente, la satisfacción de la gente en la obra, como señalaba Fernando. Y sí, ya está la otra prácticamente en la calle, que bueno, después vamos a ampliar algunos detalles más sobre eso, Lucas. Para nosotros los bomberos es muy importante que la gente nos apoye. Y saber que gente que ha ganado, que son de afuera y que están colaborando, es más importante también. Así que desde ya, infinitas gracias a todos.